...quienes sufren graves consecuencias económicas a causa de estos ataques aéreos por parte de Israel. Allí estaba el helipuerto que utilizaba Yasser Arafat cuando venía a Gaza. Ha sido destruido en ese ataque aéreo como otros cientos de puntos estratégicos de la franja de Gaza. El helipuerto estaba situado junto al puerto pesquero, donde por siete días siguen amarrados los pequeños barcos que alimentan a cerca de 3.600 familias que viven de la pesca de subsistencia. Igual que los agricultores que cultivan en campos fronterizos en Israel, a los que actualmente es muy difícil acceder, los pescadores sufrían graves restricciones en sus actividades diarias ya antes de la guerra. Muchas tierras de los agricultores palestinos de Gaza fueron confiscadas para crear una zona de seguridad fronteriza y a los pescadores no les dejaban adentrarse más de tres millas de la costa. Desde que empezaron los ataques el miércoles de la semana pasada, ni los agricultores ni los pescadores pueden trabajar. Los agricultores han perdido la cosecha de aceitunas y los pescadores que viven en este barrio, junto a la playa, encuentran graves dificultades para poder comprar alimentos para sus familias numerosas. Consiguen la comida y el dinero necesario para cubrir sus gastos de sus hermanos y pidiendo créditos para comprar medicinas o lo que necesiten para sus casas. Solej Fadel Bakar, pescador de 45 años, tiene en su casa a 10 niños. Antes de la guerra, a causa de las restricciones, lograba ganar cada día unos 10 dólares, según ha dicho. Y ahora, como no puede ir a pescar, no tiene dinero para comprar gas ni gasolina, y tiene que cocinar con carbón. La misma situación padecen los agricultores de Gaza, que no pueden ir a sus tierras de cultivo porque es demasiado peligroso, ya que están siendo objetivo de los ataques aéreos israelíes.